¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en uno de los vídeos más importantes de los que voy a traer y más que nada todo esto va a ser un resumen de una guía que no será de Dark Souls Remastered, como podéis imaginar pero es una guía de Dark Souls para preparar el Dark Souls Remastered y será una guía muy, muy, muy simplificada en la cual vais a ver todo lo necesario para ser un gran piromántico Así que vamos a empezar básicamente, como ya sabéis, en el refugio de los no muertos, en la parte del asilo, donde antes de nada quería deciros que todas las preguntas que me hagáis las responderé todas, ¿por qué? Porque el vídeo dura casi una hora, pero el vídeo está muy resumido y como podéis ver al principio de todo ya vamos a coger la mano piromántica que es el objeto primordial del piromántico y los bosses van a pasar muy resumidos, vais a ver por ejemplo en el demonio del refugio como ahora, como las simples bolas de fuego lo destrozan y poco a poco vais a ir viendo los bosses, cómo los vamos matando, cuáles tienen debilidad del fuego, cuáles no y nada, empezamos básicamente aquí en el santuario de enlace de juego, donde vamos a ir por, como ya sabéis, la parte más sencilla del juego la parte principal, que será por esta escalera a la derecha y poco a poco iremos avanzando, acabando con los enemigos lo que sea realmente importante para este personaje no os preocupéis que va a salir en el vídeo tarde o temprano y todas las críticas, todas las sugerencias que me podáis hacer también las podéis dejar por supuesto en el comentario y nada, avanzando por el burgo de los no muertes podéis ver que aquí nos encontramos el caballero y vais a ver como las bolas de fuego le hacen bastante pupita, bastante, bastante pupita lo destrozamos en un cero coma, es decir, con unos cuantos segundillos después de pasarnos del burgo de nos dirigiremos a uno de los bosses, entre comillas, principales y como ya sabéis, lo que tenemos que hacer en esta parte es acabar con estos arqueros que son casi casi más difíciles que el boss llamaremos la atención de este señorito y nos vamos a ir de nuevo a la parte superior de la torre nos inmueremos el hacha y ataque en salto y bomba le quitamos ya un poco más de un cuarto de vida así que, vais a ver como tenemos que huir vamos cogiendo distancias y como siempre tenemos las bolitas de fuego para poderle hacer pupita esto es una barbaridad vais a ver que en muy poco tiempo podemos acabar con él tenemos la distancia y el 90% de los bosses tienen defensa tienen bastante debilidad por el fuego después de acabar con este señorito con el demonio de Tauro pues nos vamos a ir hacia la parte inferior del puente para activar este mecanismo y... ¡pumba! ya tenemos el mecanismo activado después de la parte superior donde está el dragón esperemos que salga y corriendo nos vamos por su derecha para poder activar esta hoguera que es bastante importante tenerla aquí y nos alivia a bastantes cosas aquí mucha gente se pondría a batallar contra todos estos enemigos pero nosotros somos más inteligentes hacemos una carrera, pegamos un salto y... ¡tachán! nos salvamos de tener que hacer todo esto pasando después de este mecanismo cogeremos esa llave que es muy importante la que tenemos en el suelo en el mecanismo y ya estaremos casi casi en una de las partes principales del juego acabaremos con este señorito bastante fácil con las bolas de fuego y aquí nos encontraremos con una de las primeras almas de guardiana de fuego que sirven para lo que viene siendo aumentar el estus bien, tocaremos la hoguera tranquilamente y ahora ¿para dónde iremos? pues aquí abajo nos encontramos con el herrero el que nos aumenta las armas hasta más 15 pero necesitamos unos objetos que ya enseñaremos en esta guía y lo que sí que vamos a hacer durante toda la historia va a ser mejorar esta hacha que vais a ver que va bastante bien a la parte superior del burgo a la parte de la parroquia de los no muertos vamos a ir a por las gárgolas que en un segundito con la invocación de Soler os lo pasáis y sobre todo con las bolas de fuego y ya veis que lo hacemos todo muy muy rápido porque el vídeo hay bastante popa y ya que lo enseñamos casi todo el tema de los bosses va a ser bastante rápido al acabar con ello sencillamente tocamos la campana y nos dirigimos de nuevo a la parte donde nos encontramos antes que activamos el mecanismo debajo del puente ¿por qué esto? ¿por qué vienes aquí ahora? pues básicamente porque podremos cruzar por el dragón y acceder a la puerta que está al fondo bajar por esta escalerita acabar con los enemigos que nos encontramos en esta zona y ya estaremos casi casi para otro boss el cual veremos ahora lo que tenéis que hacer es súper importante ir hacia él volver para atrás para que haga este ataque que hace mucho daño y vosotros ya os habéis entre comillas defendido de ese ataque así que nos subiremos a estas escaleras nos curaremos y esperaremos a que venga tenemos bombas tenemos bolas de fuego y sencillamente acabaremos con él ya nos podremos ir hacia la próxima zona que será una de las zonas más asquerosillas para mucha gente pero sí bastará con bajar por este por esa escalerita abrir con la llave que nos da este boss que hemos matado y vamos a ir a la parte más importante de la guía diría yo que es de las más importantes ¿veis en la parte inferior? pues nosotros nos dejaremos caer por la derecha y accederemos a esta a esta zona con barriles en la cual liberaremos a nuestro gran amigo el piromántico hablaremos con él para que se vaya al santuario del enlace de fuego como vais a poder ver vamos a ir a hablar con él lo primero de todo para poder conseguir sus piromancias y ya os digo en esta guía vamos a enseñar cómo conseguir todas las piromancias y aquí nos encontramos con él vamos a ver su conversación tengo mi piromancia de gran pantano bueno va con un poco cuidado y nos va a decir a ver si nosotros le tenemos miedo a él quiere compartir sus hechizos a ver si nosotros tenemos miedo de la piromancia a no ser que te resulte desagradable como él dice nosotros le tenemos que decir que no que no nos resulta desagradable para poder comprarle para que nos venda y nos mejore esa mano piromántica vais a poder ver que la podemos mejorar aquí y luego podemos comprar las piromancias que si no las compramos en el momento las acabamos comprando no os preocupéis vamos un poquitín la mano y vais a ver aquí en la zona de donde las vende tiene bastantes hechizos ¿lo veis? vamos a acabar comprando todos así si no los compramos al momento al final los terminaremos comprando todos otra vez en esta zona en la parte del herrero de la parroquia la parte de la hoguera más entre comillas más recordada nos vamos a ir hacia una parte tenemos que haber guardado 20.000 almas para poder comprar el emblema de Artorias al herrero y en esta puertecita de aquí que veis que brilla pues usar ese emblema ¿por qué hacer esto? porque la mano piromántica vale muchos dineritos muchos muchos mejorarla al tope así que nosotros vamos a hacer un truquillo que hay aquí de farmeo que lo hacemos en casi todas las guías que va a ser llamar la atención de todos los señoritos que hay por aquí que en principio hay cuatro pero al principio de todo hay cinco hay más escondidos pero nos guiaremos de estos nos pondremos justo aquí abajo a la derecha porque esto es un fallo del juego los enemigos no pueden venir por aquí directamente escudo para afuera y veréis que los enemigos saltan el mago es el único peligro saltan saltan nos dan dos mil almas cada uno de ellos menos el bandido que nos da mil pero si conseguimos unas siete o ocho mil almas en unos veinte segundos aproximadamente es decir súper bien y eso lo hacemos las veces necesarias vemos que tenemos ahora cincuenta mil almas que lo hemos ahorrado y mejoramos la mano piromántica veis hasta más trece que al final la mejoraremos hasta más quince ¿por qué eso? necesitamos mejorarla hasta más diez mínimo para luego encontrar a una mercader que nos va a vender las piromancias más tochas aquí de nuevo en las profundidades encontraremos la ascoa grande bajaremos por esa zonita y acabaremos con la ratita cogeremos la llave que hay justo aquí a la derecha aquí encontramos la humanidad y al fondo una alma y a la otra alma es una una llave para poder abrir la hoguera de aquí esta de aquí y escucháis los perretes de fondo ¿verdad? y es la llave que está aquí arriba veis ya me da la cámara de las cloacas podéis tocar esta hoguera y aquí nos sale en este gameplay pero tenéis que ir por la parte justo aquí en las escaleras yendo para la derecha para acabar con un mago porque si no luego os hará pupita y aquí podéis ver que vamos directamente vamos al grano lo podríamos hacer mucho más resumido pero más o menos os quiero enseñar todo vamos a ir por ese por esa escalera y accedemos a este boss que también tiene bastante debilidad al fuego lo vais a poder ver como veis no se ve la batalla completa pero este señor tiene de punto débil su careto vamos a poder usar las esferas veis el daño que le hacemos es bastante abismal nos apartamos y es que con la distancia le podemos hacer veis eso 251 muchísimo daño más daño más daño es una pasada victoria y aquí podemos acceder a esta zona que también encontramos una de las piromancias más importantes del juego ¿por qué? porque nos aumenta el daño una barbaridad nos quita vida poco a poco gradualmente pero es una barbaridad acabaremos con todos los enemigos de la zona y al final pegaremos este salto no es necesario pero es un atajo bastante bueno para coger esta katana que es desde mi punto de vista de las mejores del juego y esto lo enseñaremos todo para que lo podáis ver bien como encontrar esta piromancia tan importante pegando este salto veis que accedemos directamente a esta hoguera que es la central de esta zona y directamente seguís el camino que veis o dejáis caer por aquí veis alzamos un poquito nos dejamos caer hay una escalera justo aquí abajo bueno cogemos las almas por si acaso nos dejaremos caer por la parte veréis aquí que hay una escalera os podéis dejar caer o simplemente bajar por la escalera acabáis con los enemigos que encontréis que seguramente encontréis alguno y yendo por la derecha justo aquí nos encontramos con esta cosa rara que es esta cosa rara pues es un enemigo que bloquea esta piromancia tan importante una vez acabamos con ella la podemos encontrar el poder interior que es lo que hace lo podéis ver aquí directamente esta piromancia aumenta la fuerza y la resistencia pero reduce la vida pero es que aumenta la resistencia y el daño una barbaridad de ahí arriba no hay nada más importante y podemos bajar a la parte de la ciudad infestada directamente y ya os he dicho si no tenéis la mano piromancia más 10 esto no os va a aparecer y vais a ver por qué directamente aquí nos vamos a encontrar yendo por la derecha como podéis ver detrás de este pilar a la piromántica más poderosa del juego la cual nos va a vender todas las piromancias tochas aquí le decimos que sí para que nos enseñe sus piromancias y podéis ver que podemos también modificar la mano piromántica hasta más 15 y aparte podemos comprarle las más tochas aquí lo que tenemos que hacer es súper importante comprarle la gran combustión la gran combustión ¿por qué? para enseñársela al piromántico principal que estaba en el santuario lo vamos a terminar comprando todo como ya os digo pero no tenemos alma las cuales vamos a conseguir en nada con las almas que tengamos guardadas en el inventario y todo una vez conseguida la gran combustión y comprándole todo lo que lo que nos ofrece podemos ir directamente a por Kelak a por el enemigo a por el boss de esta zona simplemente subimos por aquí encima nos quitamos el veneno que llevamos encima y el problema de este enemigo de este boss es que tiene defensa al 100% del fuego así que no intentéis tirarle piromancias tenemos esta chita la cual no hace mucho daño porque no la tenemos muy mejorada pero con el ataque R2 le quitamos muchísimo con el ataque fuerte le quitamos una barbaridad así que vamos a ir acabando con ella poco a poco sin usar piromancias porque es una pérdida de tiempo y os recomiendo que os pongáis el arma a dos manos ataque fuerte y le quitáis muchísimo es que es muchísimo lo que se le quita una vez acabemos con ella nos vamos hacia la parte para tocar la segunda campana tocaremos la segunda campana y volveremos al santuario para poder hablar otra vez con el piromántico de ahí del santuario eso por qué porque el tío flipa el tío flipa con esa piromancia y dice ostras de dónde la has sacado que piromancia tan espectacular le vamos a decir de dónde le compartimos la piromancia y una vez volvamos aquí abajo a la ciudad infestada nos vamos a encontrar este piromántico convertido en hueco el cual la ansia de querer aprender esos hechizos tan poderosos le ha hecho venir aquí y terminar siendo hueco el cual se va a querer enfrentar con nosotros y simplemente eso para saberlo no es nada primordial pero podéis acabar con él este señor ya no nos vende nada más una vez le hayamos comprado todo como ya siempre digo al enseñarle la gran combustión viene aquí se hace hueco y nosotros haremos un poco de limpieza y acabaremos con este piromántico veis que también tiene la debilidad al veneno así que él mismo se va muriendo solo pobrecillo y eso a acabar a acabar con él a acabar con él pobrecillo pero sí viene a por nosotros y nosotros no seremos menos veis que la la gran combustión hace un daño que te cagas muy muy poderoso el hombre no va a volver a aparecer pero no lo vamos a necesitar más aquí de nuevo al haber tocado la segunda campana pues vamos a poder ir hacia la fortaleza de Sen donde veréis que estos hombres serpientes los cuales hacen bastante bastante daño con la gran combustión le hacemos un daño increíble es que lo vais a ver ahora mismo aquí hay un truquillo tocando este mecanismo podemos hacerle un poco de daño con las trampas que hay aquí no los enganchamos pero si los enganchamos bien le podemos hacer daño y vais a ver la gran combustión como les destroza la vida con una gran combustión hemos quitado más de la mitad y con la segunda acabamos con ellos esta zona está llena de trampas pero importante no es que haya nada solamente un anillo el cual tenéis que ir por este mecanismo el mecanismo de las rocas que vais a ver unos pocos segundos después de avanzar y aquí mismo sale la roca vamos detrás de la roca porque va a romper esta puerta de aquí al haber pasado unas cuantas rocas y conseguiremos este anillo para el farmeo muy importante de la zona y aquí nada más vamos a ir con cuidado con las trampas y saldremos por la parte de la derecha para salir de la fortaleza de Senna importante importante ahí eso en la parte de la salida si encontramos esta alma y a la derecha encontramos este pequeño saltito con una hoguera escondida muy importante os avivaremos os tenéis que poner vivos porque este enemigo no tiene mucha mucha debilidad por el fuego pero Tarkus este NPC hace un daño increíble contra este boss vais a ver que lo hace él solito vosotros le vais haciendo un poquitín de daño pero nada en comparación con el que hace Tarkus esta invocación es súper recomendada eso no me desaparezca nosotros ya vamos a ir a por el boss y vais a ver como Tarkus lo destroza nosotros con la piromancia no hacemos mucho daño pero bueno Tarkus es el el comodín en esta batalla el comodín vais a ver le quitamos poquito le quitamos una barbaridad pero hombre con las piromancias que tenemos lo podemos ir matando tampoco es nada exagerado el poco daño que hacemos poco a poco lo podríamos ir matando vais a ver como Tarkus él solito le quita casi toda la vida y con las pocas combustiones que nos quedan pues acabamos con él aquí ahora va a aparecer un anillo el cual tenemos que tocar para que nos lleve a Anor Londo veis aquí justo abajo lo tocaremos para que las gargolitas nos lleven hacia allí y nosotros directamente lo que tenemos que hacer es ir hacia la hoguera principal de Anor Londo bajaremos estas escaleras y un poquitín más adelante justo a la izquierda nos encontramos con esta hoguera a la vez la ha tocado volveremos para atrás aquí lo vais a ver nos sentamos para activar la hoguera e iremos directamente a por la zona del ascensor que está en el frente acabaremos con esta gárgola y aquí una de las zonas más difíciles de Anor Londo nos dejaremos caer por aquí porque no hay otra manera de acceder y justo arriba del todo nos dejaremos caer por este ventanal este ventanal el cual nos encontramos con diferentes enemigos pero lo difícil está justo arriba aquí pero nosotros con este escudo bueno que tenemos una gran combustión acabamos con ellos y poco a poco vamos avanzando hasta llegar a esta niebla la cual encontramos el mecanismo principal de Anor Londo el cual activaremos para poder activar este atajo una vez hecho esto os vais a enfrentar con otra gárgola bestia la cual mataréis y ya la zona más reconocida de Dark Souls estas pedazos de escaleras de Anor Londo iremos por la derecha acabaremos con los enemigos y acabaremos justo aquí una de las zonas más difíciles de Dark Souls por mucha gente pasar por aquí con estos dos caballeros negros los cuales se pueden hacer muy difíciles pero aquí lo importante es hacer parry hacer parry intentar que os saque la espada es muy predecible el parry que hacen así que parry podéis usar gran combustión o otros otros daños veis que con dos grandes combustiones acabamos con ellos y aquí ya nos dejaremos caer como ya podéis ver aquí a la derecha para llegar a la hoguera de dentro de dentro de Anor Londo la más importante para no tener que hacer todo este recorrido cada vez aquí la puerta de la izquierda y tocaremos esta hoguera aquí podríamos hacer el camino normal pero en esta en esta serie me ha apetecido hacer el atajo que vais a poder ver ahora que simplemente tenéis que salir y pegar un salto en una zona precisa para no tener que hacer toda la zona interior de Anor Londo que sería subiendo estas escaleras y hay un punto donde se ve aquí veréis a la derecha que hay como un caminito pegáis un salto justo aquí pum y ya está ya accedéis a la zona la zona importante la zona importante donde ahora nos vamos a enfrentar contra los bosses más reconocidos de la saga que serían Ornstein y Smug los cuales yo os recomendaría ir primero a por Ornstein el cual vais a ver que tiene una defensa del fuego bastante floja veis que con unas cuantas grandes combustiones lo destrozamos solamente tenéis que ir a por uno porque el otro después restablece su vida así que poco a poco acabáis con uno y luego viene Smug el problema de aquí que se nos han terminado las pirumancias así que lo poco que podamos lo usaremos con pirumancias y lo demás que también tiene una defensa que está bastante bien le podemos hacer pupita con las pirumancias pero no las tenemos infinitas así que nosotros iremos mezcla de daño con la chita a dos manos hace muchísimo más daño como podéis ver y mezcla de pirumancias así como vayamos viendo una bolita de fuego y la última que nos queda a ver si se la podemos enganchar para terminar con Smug bien al fin me costó bastante sinceramente con el pirumántico subiremos el ascensor que hay justo aquí activaremos esta hoguera hablaremos con Ginebert que está justo aquí en la puerta y nos va a dar la vasija del señor esta puerta aquí nos encontramos con la hija de Gine la cual nos da la vasija del señor que básicamente lo que hace es teletransportarnos a diferentes zonas que ya hemos desbloqueado ¿qué hacemos de nuevo? nos volvemos al jardín tenebroso donde hicimos el truco de las almas y un poquito más adentrándonos detrás del bandido nos encontramos con esta puerta la cual nos tendremos que enfrentar con Sif el gran lobo gris el cual también tiene una debilidad increíble al fuego para conseguir un anillo importante para una de las batallas también más importantes del juego vais a ver que en un momentito esta batalla os ponéis debajo de su cuello casi casi nos hace daño justo ahí abajo y con las grandes combustiones y con diferentes cosas veis que tiene una velocidad bastante buena la gran combustión de hacer daño veis que en un momento le hemos quitado toda la vida nos ponemos la gran bola de fuego que también hace muchísimo daño es un poco más lenta pero le quitamos una barbaridad veis 593 casi toda la vida de golpe y adiós Sif para que nos dé el pacto a las historias y si aquí ahora nos vamos hacia las catacumbas del Niágara no hacia la parte del santuario hacia la zona de los esqueletos y aquí esta parte está muy resumida porque lo importante es activar los mecanismos y pegar los saltos en las zonas especiales en las zonas adecuadas vais a ver un mecanismo activado pasaremos por el puente llegaremos hacia parches activaremos el otro mecanismo y justo en este mecanismo segundo que activamos pues lo que tenemos que hacer es pegar un saltito podríamos introducirnos dentro todo lo que queráis para investigar más pero aquí mismo vais a ir a la derecha y vais a ver como una especie de salida nosotros pegaremos un girito caeremos justo aquí y por aquí es un poco peligroso pero nos dejamos caer como ya sabéis estando vivos para invocar al héroe paladín que en esta batalla no hace mucha falta pero este NPC es brutalmente fuerte y ahora nos vamos a enfrentar a una de las batallas más conocidas de Dark Souls molinete que es muy flojete vais a ver que con nuestras piromancias le hacemos un daño impresionante lo veis que le quitamos toda la vida con la gran combustión le hacemos trizas y con una esfera de fuego paladín casi casi no nos ha hecho falta y acabamos con él una vez acabado con molinete nos va a dar el rito del avivado para mejorar el frasco estos hasta más 20 y aquí simplemente es un poco difícil porque no tenéis nada de iluminación y tenéis que seguir estos puntitos que veis estos puntitos estas lucecitas para poder acceder justo aquí abajo volvemos a encontrar a parches igual hablaremos en nada para que nos tire y nos haga pupa y justo aquí atrás una escalera con otra hoguera importante de aquí abajo una vez activada nos acercamos a la luz que está en parches nos va a tirar para abajo y aquí este objeto también es importante la calavera farón que es una luz básicamente en la parte donde estaba parches pues nos dirigimos hacia la derecha nos pasamos esta niebla y nos encontramos con un caballero negro el cual también veis que con las piromancias le hacemos muchísimo daño guay que se mata fuera y aquí que tenemos que hacer para no perdernos pues ir por la derecha todo el rato vais a ver que el personaje solamente va por la derecha por la derecha más por la derecha hay diferentes enemigos pero esta parte nos interesa terminarla rápido más por la derecha todo el rato por la derecha como podéis ver dejamos caer por esta por este por este por este agujerito y más por la derecha y aquí un poquitín más recto ya nos encontramos con Nito otro de los bosses principales del juego aquí lo hemos cortado bastante porque necesario para el piromántico no hay nada más y vais a poder ver que lo más difícil de este boss son los esqueletos que reviven si tenéis armas divinas lo vais a poder matar pero como somos un piromántico no podemos nos metemos el poder interior que nos baja la vida pero nos aumenta el daño y vais a poder ver como Nito cae en un momentito bastante fresco os juramos por si acaso los esqueletos es el único problema como ya os digo pero Nito también los puede entre comillas matar veis la gran combustión el daño que le hace es impresionante gran bola de fuego le quitamos un montón de vida y aquí terminamos con él Nito el rey del cementerio uno menos otra vez en el santuario de enlace y ahora ¿hacia dónde vamos? pues hacia los cuatro reyes justo el camino que veis lo dejaremos caer y iremos a la parte de viejo London a la parte inferior en la cual también hay bastantes secretos pero como ya sabéis en esta guía vamos a ir directos al boss y a encontrar los objetos necesarios para este piromántico aquí lo único importante que encontraréis será este NPC que estaba en el santuario el cual si habláis con él después de haber activado las dos campanas se vuelve hueco y viaja hasta aquí abajo romperemos este esta cosa obtendremos la maldición pasajera para poder luchar contra los fantasmas de esta zona nos la vamos a poner y vais a ver la piromancia el daño que le hace a los señoritos fantasmas con una combustión normal acabamos con ellos eso también tiene que ver con el daño de la mano piromántica si la tenemos mejorada pues aún más y aquí igual seguimos por la derecha por la derecha por la derecha todo por la derecha y aquí lo más importante de la zona aquí tenemos que girar a la izquierda y aquí nos van a aparecer un montón de fantasmas os recomiendo que los matéis pero yo como soy muy valiente subo la escalera directamente no mato a ninguno y aquí nos encontramos con este señorito el cual nos vende la llave sello que que es lo que hace pues abrir lo que viene siendo quitar la el agua que hay en el viejo Londo y aquí seguimos el camino yo os recomiendo matar a los fantasmas porque es lo importante y aquí la llave sello justo aquí al final de Anor Londo de viejo Londo perdón activamos el mecanismo y aquí os recomiendo que uséis un hueso regreso para volver al santuario ¿por qué? porque veis aquí estamos en el principio otra vez de viejo Londo una vez bajado el nivel del mar del agua aquí hay como una especie de zona para saltar podéis ver saltamos lo dejamos caer y ya estamos en donde estábamos antes prácticamente y aquí hay caballeros oscuros los cuales acabamos con ellos y aquí hay otro objeto super importante para el juego en especial para el piromántico no pero para el juego giraremos a la izquierda y aquí en la derecha nos encontramos más caballeros y en la parte izquierda más caballeros aún pero nosotros vamos a ir a buscar la ascua grande la ascua muy grande subiendo las escaleras y justo aquí atrás a ver si me doy cuenta ay ¿qué haces? Stiffler nos encontramos con este cofre en el cual dentro nos encontramos con la ascua muy grande aquí podemos ver que estamos justo donde estábamos antes del primer caballero oscuro estas escaleras os recomiendo de verdad si es vuestra primera vez que acabáis con los enemigos no vayáis corriendo como locos pero esta guía la quería hacer rapidito ya que me llevó muchísimo trabajo hacerla y aquí pasamos la niebla nos equipamos el anillo del abismo porque si no aquí nos va nos mataría el abismo por eso fuimos a matar a Stiff y nos enfrentaremos a los cuatro reyes los cuales la piromancia también les hace bastante daño nos metemos un poder interior y aquí hice un fallo que yo no me di cuenta una vez muere uno de los cuatro reyes vais a ver que la piromancia le hace mucho daño cuando se está desvaneciendo le podéis seguir atacando le sigue quitando vida pero yo aquí no me acordaba y no lo hice en el momento por ejemplo aquí lo matamos y mientras se está desvaneciendo le podemos seguir atacando yo no lo hice yo me curé básicamente eso el segundo el segundo rey que aparece es el más débil el que más daño le podemos llegar a quitar y aquí acabaríamos con otro de los cuatro reyes como podéis ver la combustión normal es bastante flojita pero lo quería hacer a full piromancias un boss difícil el cual si lleváis la mano piromántica mejorada es una delicia uno menos ya hemos acabado con dos de los principales y ahora tenemos que ir a una de las zonas más importantes también para el piromántico estamos donde Kelak y justo aquí podéis bajar por la escalera no hace falta pegar el salto vais a romper este esta zona oculta donde nos encontraremos este señorito aquí alante le vamos a decir que sí que nos presentamos como sirviente para que luego nos pueda vender unas piromancias que que nos hacen falta y que tenemos que hacer nosotros aquí nos unimos al pacto de la hermana de Kelak nos va a dar una de las piromancias más tochas que es esta la piromancia gran bola del fuego del caos y al haberle entregado 30 humanidades aumentar el pacto al máximo nos va a dar esta otra piromancia la tormenta del caos que también hace mucha pupita la cual no vamos a usar pero hace pupita que tenemos que hacer para que nuestro amigo nos venda las piromancias que hemos dicho hace un segundito entonces tenemos que ir hacia la parte exterior ahora vais a ver que aquí este señor no nos vende nada solamente la lista de los sirvientes que no no es nada pero pero la podríamos comprar por supuesto y aquí afuera le tenemos que golpear sin arma a uno de estos enemigos es decir con el puño y tenéis que hacer que os salte que esta cosa que tiene en la espalda os salte esto esto que me está haciendo ahora que os afecte al cabo de unas cuantas veces tened paciencia vamos a estar infectados y nos va a aparecer un coso de estos en la cara vais a ver ahora pum me acaba de aparecer y una vez así ahora eres igual que yo nos dice una vez hecho esto vamos a poder acercarnos a él y poder desbloquear una conversación un huevo vermifu que sería para curarnos de esta cosa que tenemos en la cabeza y si vamos a comprar objetos nos vende la neblina venenosa y la neblina tóxica la cual compramos también pero ahora mismo no teníamos almas ¿dónde estaba el bicho que nos ha infectado? simplemente hay otro boss el cual también tiene defensa 100% de la piromancia lo podéis ver justo aquí y vamos a ir entonces con nuestra chita a dos manos vais a poder ver nos acercamos a él esperamos que nos golpee es muy mecánico este boss nos apartamos nos acercamos le vamos golpeando y poco a poco acabamos con él bastante fácil veis que tiene dos ataques uno que es como una especie de expansión de onda de choque y esta otra la cual nos golpea con su manaza simplemente nos tenemos que apartar un poco de donde nos tenía fijados aquí veis que nos revienta pero finalmente podemos acabar con esta descarga incesante ¿qué es importante de aquí? pues lo que hay a la derecha lo que guardaba este señor pues el set de piromántico básicamente el set de remates dorados que es como una túnica de la muerte justo debajo después de matar a ese enemigo al boss de la descarga incesante la lava que está en esta zona en la ruina de los demonios va a desaparecer y nosotros podemos acceder a la parte inferior donde seguiremos el camino que acabáis de ver pegaremos un salto acabaremos con este gusanito y nos vamos a encontrar con una hoguera bastante importante la cual nos vamos a sentar la vamos a activar y todo lo que queráis justo detrás veis esa niebla vamos a ir directamente hacia esa niebla la cual nos encontramos con un enemigo que tenéis ya muy de por mano que es otro demonio como el del principio el cual aunque sea de fuego también tiene bastante bastante debilidad por el fuego veis a ver que la gran bola del caos le hace muchísimo daño las grandes combustiones tres cuartos de lo mismo y vamos a por él con una facilidad impresionante cuidado con los hechizos que os pega aquí casi 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 me mata pero nosotros acabamos con él después de acabar con él activaremos esta otra hoguera que está justo detrás de él vamos a ir a por otro boss el cual también tiene defensa de fuego hemos contado en total tres creo y aquí lo que tenemos que hacer es ir por la derecha ir con cuidado a que la lava no nos queme nos mate del todo vamos a rodar un poquito la derecha un saltito uy casi casi nos ha tocado os curáis por supuesto porque si no os va a acabar matando como podéis ver aquí casi casi me mata por no haberme curado y directamente a por él no tiene daño es decir tenéis que ir con la hacha otra vez porque la piromancia no le hace nada de daño y es un boss muy sencillito lo único daño que hace es de su cola se la podéis cortar por supuesto aquí podéis ver que la hacha le hace muchísimo daño como podéis ver es súper súper útil esta hacha como como arma principal y casi casi la podemos llevar para todo el juego acabamos con él nos va a dar un anillo el cual nos tenemos que equipar para poder caminar por encima de la lava y aquí lo único importante es seguir el caminito que se ve tocar la hoguera y nos vamos hacia Izalip perdida otra hoguera por aquí una hoguera intermedia la cual está oculta ahora la podréis ver es siguiendo el camino es muy muy recto todo todo lo que podéis ver con ese anillo podemos caminar sobre la lava aquí podremos acceder hacia la otra hoguera que está escondida aquí en el segundo de los pilares estos y aquí pues nos vamos a dirigir a uno de los bosses más tocapelotas del juego desde mi punto de vista el más complicado casi casi si no sabes pillarle el truquillo con este piromántico me salió la primera por suerte pero vais a ver el truquillo que hay una vez aquí os podéis quitar el anillo que os permite caminar por la lava ponemos el anillo que queráis y nos vamos a encontrar con una de las hijas del caos la cual viene dando guerra pero nosotros también hacemos pupita así que gran combustión lo cual podéis ver que no le hacemos daño con la gran combustión porque es una piromántica pero tenemos la hacha mejorada hace muchísimo daño y Kirk que también aparece le podemos hacer daño de piromancia podéis ver que es impresionante el daño que le hacemos era por nosotros pero tenemos grandes combustiones lo cual una dos y tres adiós Kirk otra piromancia importante que está por aquí escondidita justo siguiendo recto por donde estábamos aparece este este pulpo este calamar y cuando acabamos con él detrás hay un cofre donde hay otra piromancia escondida la cual es el látigo el azote fuego del caos y ahora vamos a por el boss ¿cuál es el truco? diréis esto que estáis viendo ahora lo vais a hacer muchas veces porque seguramente la primera vez muráis muchas veces pero yo os recomiendo que lo hagáis de esta manera tenéis que ir a por las dos bolas a por las dos bolas que hay en el lateral las dos bolitas que son como sus puntos débiles este bicho ataca muy fuerte os recomiendo ir por lo que es el anillo que se ve en el vídeo el anillito que es como más reforzado vais a ir pasando poco a poco acabaréis con esto que brilla lo golpeáis y tenéis que salir del juego y volver a entrar para volver a aparecer aquí todavía parece que está dormido el boss y otra vez por encima del anillo por el donde estoy pisando vamos a ir a por el de la derecha aquí tuve tuve mucha suerte de que no me atacase como suele atacar y vamos a por la segunda lo vamos a volver a enseñar mejor romperemos todo rompemos y rompemos esto ahora aquí podéis ver que salimos del juego y cuando salimos del juego volvemos a aparecer justo arriba podemos entrar en la niebla y aparecer frente a él y tenemos como un poco de margen para atacarlo y ahora que hay que hacer se va a romper lo que está justo delante de él y veréis que hay una zona que sale aquí esperáis a que ataque para que no destroce ¿veis esta cosa que sale? saltamos encima rodamos porque es el el punto que nos avisa que allí tenemos que saltar básicamente rodamos 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 y vamos hacia él fácilmente seguimos rodando seguimos rodando y al fondo del todo esto es el boss esto es el lecho del caos muere y así acabaríamos con este boss tan toca pelotas una vez matado el lecho del caos volvemos aquí a nuestra señorita la cual nos había enviado a matar al lecho del caos nos va a dar la tempestad de fuego como como último recurso como gracias por haberme ayudado y ahora donde nos tocaría ir sería hacia la zona del tutorial de nuevo hacia el asilo porque venimos aquí si en el asilo no hay ninguna piromancia primero de todo tenéis que saber que para llegar al asilo tenéis que subir el ascensor para llegar a la parroquia pero tenéis que parar este saltito como veis y al llegar a este nido pues hacer un ovillo y ponerse así de esta manera para llegar allí y simplemente tenemos que ir allí para ir hacia el mundo pintado de Ariamis que allí si que hay una piromancia accederemos a la hoguera principal como habéis visto nos dejaremos caer y nos tendremos que enfrentar al demonio salvaje que es otro demonio más que ya sería la tercera vez que lo vemos así que poder interior y vais a ver que pupita le hacemos con la piromancia pum gran bola la gran bola lo bueno es que hace daño persistente diríamos golpea y encima deja una lava que hace pupita así que bimba y bimba y el tío está flipando al final aquí muere por finiquitar y porque aquí no está el mundo pintado de Ariamis no no está el mundo pintado pero sí que está la muñeca peculiar que es el objeto para acceder allí subimos las escaleras acabamos con este caballero plateado caballero plateado estos son oscuros caballero plateado sí 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 y justo detrás nos encontramos ahí donde empezamos nosotros el juego la muñeca peculiar ¿qué tenemos que hacer con esto? pues volver a Norlondo activar otra vez el mecanismo central para bajar un poco más y eso básicamente para llegar a esta sala donde al final encontraremos un cuadro el cual con esta muñeca podremos acceder a él veis entramos y ya estamos en el mundo pintado de Ariamis básicamente tocamos la hoguera y lo que tenemos que hacer es irnos lo más rápido posible hacia la derecha en la zona donde están los enemigos de escudo ¿por qué? podríamos combatir contra un NPC que hay aquí pero justo aquí a la derecha escondido nos encontramos con la oleada ácida otra piromancia ¿y ahora qué? a pesar ya nos toca irnos hacia el archivo los archivos del duque para 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 matar a Seth ¿no? para matar a Seth directamente pues tenemos que ir en Anolondo hacia la izquierda llegaremos mataremos dos jabalís y nos encontraremos con esta nos encontraremos con esta hoguera y nos iremos para arriba el ascensor dirigirnos para arriba acabar con los enemigos y como primera vez moriremos ante Seth como es normal en este juego ¿no? ya aquí ya está como más fijo ya se sabe que se va a morir aquí subimos por esta escalera iremos por la derecha otro ascensor para ya acceder a Seth un momentito aquí hemos hecho un poco de matanza y aquí accederíamos a este ascensor que nos lleva hacia Seth aquí os recomiendo yo que lo vais a ver ahora en pantalla es equiparos el anillo de sacrificio básicamente porque os va a matar y si tenéis muchas almas tenéis humanidades si tenéis el de sacrificio raro aún mejor pero yo aquí no lo tenía tenía el de sacrificio y tenéis que intentar que no os maldiga porque luego te vais a tener menos vida y todo el rollo así que nos dejamos matar miramos que la barrita de de maldición no nos mate no llegue a su top vamos y aquí ya veis que nos pone resucitado por anillo súper súper sencillo en los archivos del duque muy sencillo golpear a este para que note su llave para poder salir de aquí activar la hoguera por supuesto y irnos a la parte inferior de todo esto la parte inferior de esta de esta zona la cual no nos podemos teletransportar fuera y en la parte inferior encontraremos una escalera la cual nos metemos aquí al poder interior para hacer más pupita contra estos enemigos vamos a cargarnos a dos serpientes y a una de las eléctricas para obtener la puerta que abre lo que es la zona principal para poder salir de aquí básicamente combustión combustión y adiós amiguito y aquí encontramos en este cofre la llave de la puerta ¿dónde está esta puerta? pues ahí donde tenemos la hoguera subiremos esta escalera esta pues arriba del todo es esa puerta esta de aquí y ahora saldremos para afuera directamente mataremos a los enemigos que nos encontremos y este mago es uno de los tocapelotas así que intentaremos acabar con él uff no nos deja matarlo cabronzuelo nos lo encontramos justo atrás el cual nos puede llegar a matar con un hit es decir su arma es potente y aquí ¿qué es lo que tenéis que hacer? mucha gente puede ir directamente hacia la hoguera que se ha pegado un saltito pero nosotros en el mecanismo lo giraremos nos iremos por la parte superior del mecanismo para arriba giraremos a la izquierda y aquí hay otro mecanismo el cual nos dejaremos caer volveremos a activar el mecanismo primero acabamos con este cabronzuelo por supuesto para que no nos dé problemas volveremos a girar el mecanismo tatatatachán y iremos por la parte de abajo donde encontraremos este arquero toca pelotas y una escalera que nos va a llevar a un atajo grandioso como podéis ver este este coso este mecanismo para acceder a una de las hogueras principales de los archivos del duque y aquí muy sencillo lo que podéis ver ahora tenemos que ir hacia la cueva de cristal y como vamos pues desde la hoguera seguimos el caminito que hemos visto activamos este mecanismo de aquí y directamente al lío sin miedo bimba nos vamos para allá nos introducimos a la cueva de cristal tenéis que matar a los enemigos por supuesto con paciencia ya sabéis que aquí lo voy a hacer yo rapidito así que acabamos con los enemigos justo detrás de este golem nos dirigimos para la derecha podremos coger humanidades y todos los objetos los puentes secretos los pasajes invisibles los cuales simplemente tenéis que seguir recto no os desviéis y por aquí otra caída la tenemos que hacer aquí cuidado a patinar otra caída aquí y todo recto no empecéis a hacer esos ni nada están estas marcas apuestas para señalizar un poco el camino pero tenéis que tirar todo recto todo recto todo recto y aquí a la derecha los encontraremos con estos bichos los cuales os recomiendo si es la primera vez que venís matarlos aparte del drop que sueltan que son titanitas titrantes y las piedras purgadoras para la maldición se van a meter dentro del terreno de batalla así que conviene que los matéis al menos si es la primera vez la segunda ya la niebla los evita venir les evita entrar en la partida así que aquí tenemos que hacer sed aquí la primera vez que lo golpeamos nos le hacemos pupa así que lo que hacemos nosotros es colocarnos justo detrás suya que está este esta vara como veis eléctrica de magia y lo que hace eso es su punto débil si no rompemos esto esto es ¿por qué él es invencible? pues por esto y cuando haga un movimiento de cabeza nos movemos porque él mismo va a golpear esa vara y le podremos hacer daño vais a ver aquí como la gran bola de fuego del caos lo destroza en un cero coma impresionante la piromancia contra este boss y ahora aquí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más nos falta? pues volver a la parroquia de los no muertos ¿por qué? porque después de hacer esto ya nos tenemos que ir hacia el DLC hacia el DLC y Stiebler ¿cómo se va al DLC? ¿por qué el DLC un piromántico? pues básicamente porque está la llama oscura y necesitamos esta magia para terminar nos vamos para el jardín tenebroso acabamos con la hidra y detrás de la hidra vamos a encontrar un golem ahora mismo lo veréis aquí acabamos con la hidra y justo detrás de la hidra por la parte izquierda nos encontramos ese golem el cual en su interior nos encontramos una una maga de olas y le vais a ver ahora acabamos con él hablamos con ella y una vez hayamos hablado con ella nos va a aparecer justo donde estaba la hidra volvemos a hablar con ella y tenemos que volver a los archivos del duque en la parte principal no en donde fuimos a matar a Seth sino la primera vez que nos encontramos con Seth ¿por qué? pues porque necesitamos un objeto para entrar en el DLC que nos lo da pues este golem que veis aquí matando a este golem nos van a dar un colgante roto el cual nos va a dar paso a acceder nos revientan aquí lo podéis ver pero nos da el colgante roto igualmente y nos va a dar paso a poder ir allí si por un casual no os sale el vórtice si por un casual no os sale este golem no os sale el golem dorado reiniciáis la partida y os va a aparecer segurísimo y aquí veis el vórtice para poder acceder a él vamos a entrar y vais a ver como la piromancia aquí mismo lo destroza no vamos a enseñar una de las últimas batallas que es la de Manus porque lo que queremos es ir a buscar la mano piromántica para enseñároslo pero tenemos que matar a dos bosses que son Artorias y este mismo que veis ahora el guardián del santuario así que vais a ver la pupita que le hacemos con las era nosotros también nos hace pupita y como veis en cada batalla de vos me pongo el poder interior porque aumenta muchísimo muchísimo el daño veis aquí la gran bola de fuego que le quitan un montón de vida lo hemos reventado y si poder interior aumenta un montón que hacemos ahora pues nos piramos pasamos el municipio de Olacile y aquí igual que en en los en en la tumba de los gigantes siempre por la derecha hay diferentes objetos que coleccionar por supuesto pero somos un piromántico lo que nos interesa es la llama oscura y que tenemos que hacer pues por la derecha por la derecha por la derecha accederemos a este puente seguimos por la derecha todo el rato por la derecha y llegaremos a un mecanismo que nos va a dar paso justo delante de la batalla de este señor vais a ver aquí a la derecha como ya digo siempre derecha aquí encontraremos este mecanismo si ya vamos recto vamos a la batalla del boss pero si vamos por este puente de la derecha otra vez a la derecha nos encontraremos con un atajo que nos lleva en vez de tener que hacer toda la vuelta por la derecha como ya he dicho en el principio os va a dar un acceso muy rápido a esta zona así no tenéis que dar todo el voltio y aquí nos vamos a enfrentar como veis por el interior que no falte aunque os reduzca la vida va súper bien hace mucho daño y vais a ver la batalla contra el caballero de artorias que no va a ser muy extensa ya que al final no tiene una defensa no tiene un daño como podéis ver exagerado del fuego así que lo vamos combatiendo entre piromancias y con nuestro daño de nuestra achita que hace bastante daño ¿veis? le quita le quita a sí mismo pero tampoco es una barbaridad con otros bosses ¿no? así que poco a poco vamos haciendo pupita ya podéis ver que le acabamos dando con el hacha bimba a dos manos hace un daño abismal esta hacha a una mano es una caca pero a dos manos es brutal aquí casi casi nos revienta yo me pensaba me iba a matar sinceramente pero menos mal que llevaba este escudo bastante potente que me lo dio me lo farmé de uno de los caballeros negros del burgo y ya podéis ver que Artorias la batalla se puso muy tensa reconozco y aquí acabamos con el pimba adiós caballero Artorias lo siento para ir a buscar la llama oscura esta parte la vamos a enseñar muy muy rápida esta es una de las hogueras principales de la zona del DLC del santuario del municipio de Olacile y aquí veis como destroza la gran combustión destroza destroza sin más sin más dilatación ¿no? y esta chita pues hace bastante daño también así que nosotros seguimos el caminito todo recto para abajo llegaremos a esta a este comedor y tenemos que salir afuera del comedor muere si justo saliendo al comedor giramos a la derecha vamos a ir un poco recto y a la derecha activamos un mecanismo que da a la hoguera principal del municipio la que os he dicho hace un segundito y por eso mismo vamos a ver os voy a enseñar donde pega veréis que está justo donde estaban los enemigos al principio veis justo aquí y si seguimos por la parte de atrás de este mecanismo pues nos vamos a enfrentar a estos pocos feos feo que eres feo tú muere y este es un miniboss el cual nos encontramos aquí adelante vais a ver que pupita le hacemos aunque tenga un poco de defensa también de fuego pero igualmente con nuestros cosos le hacemos trizas y encima con el hacha que también ya veis que a mejorada más 15 es una barbarie hace muchísimo daño y ya estamos en el abismo la hoguera del abismo la hoguera principal del abismo y aquí os voy a enseñar cómo llegar hacia la llama oscura esto no voy a hacer cortes directamente podéis acceder por aquí por la derecha seguís los circulitos las luces y simplemente os voy a dejar que veáis cómo acceder porque es un poco lioso porque todo está oscuro está lleno de humanidades y es un poco cacas por aquí por la izquierda os dejáis caer que no os hace daño porque albina nos ayuda veis aquí la gata albina que nos echa un cable seguimos todo tieso y aquí veréis cómo podemos acceder a la llama oscura y sería la última piromancia para tenerlas todas con este personaje y así estaréis a full piromancias chicos a full piromancias ya estaría casi casi finiquitada la guía aquí tendríamos que dejarnos caer por la derecha y seguir las luces seguir las luces en este momento no para poder acceder un poquitín más abajo todavía y aquí hay un montón de enemigos ¿qué hacemos? a correr a correr no por aquí no Stifler gira gira tranquilito tienes que subir un poco más arriba aquí estaba más pendiente de que no me dieran los enemigos que de encontrar la llama y justo aquí nos encontramos con tres enemigos uno dos y tres y aquí atrás la llama oscura la última piromancia ya tendríamos aquí el top ya lo tendríamos todo y aquí ya podéis ver que nos volvemos atrás al santuario para no hacer la batalla directamente no hacía falta y nos vamos a batallar contra win contra win sí contra el boss final del juego verdadero aquí nos sentamos para restablecer los estus y ya nos vamos directamente a por él la batalla la voy a dejar entera para la que podáis disfrutarla y nada más de paso voy a ir avanzando y diciendo que chicos no olvidéis dejar un fuerte like porque hacer todos estos vídeos me ha llevado un trabajazo de una semana sin exagerar a Stifler esto lo hubieras podido hacer en un día no pero esto me ha llevado muchísimo trabajo y nada os dejo con esta batalla tan hermosa contra win la cual os la dejo disfrutar entera y nada Gracias por ver el video 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 Y aquí terminaríamos con esta gran batalla Y nada más, aquí ya faltarían los agradecimientos Y como os estaba diciendo antes Muchísimas gracias por haber visto el video Espero lo compartáis, le deis un fuerte me gusta Que me escribáis por favor en los comentarios Todas, absolutamente todas las dudas que tengáis Porque me van a ir bien a mi para aprender a hacer las otras dos guías que me faltan Que me faltan la de clérigo y la de mago Que también las tengo hechas pero me falta editarlas Por si hay algún fallo o algo que falta en el mismo video Si está demasiado corto, si lo queréis más largo Si está demasiado largo Lo que sea Y vosotros me podáis ayudar Y nada más, deciros que eso Que gracias por haber visto el video, que lo compartáis Que estoy aquí para cualquier duda de Dark Souls Os puedo intentar ayudar como sea Y nada más Nos vemos en vídeos próximos Traéis mi canal de Twitch por aquí abajo Donde suelo hacer directos todos los días Y nada más babies Muchísimas gracias a todos Y nada Hasta la próxima chicos